Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, días atrás les compartí un episodio en mi cuenta de Spotify y bueno, les hablaba de estas plantitas que tengo aquí y que bueno, que estoy tratando de rescatar, pero bueno, esta no quiere, no quiso y bueno, es una pena, pero les voy a decir algo por qué no quiso, por la razón de que uno, no dejé que echara lo suficiente raíz en el agua, entonces como la estuve cambiando de agua a tierra y no dejé que se, como que aclimatara, o sea, si se, este, ¿cómo se dice? Adaptara, entonces al momento de cambiarlo en la tierra, pues murió. La voy a dejar ahí a ver si, si de casualidad quiere o por, se anima a crecer. Y bueno, este es un romerito, es un romero para cocinar. Bueno, aquí tenemos que, bueno, yo lo conozco como el árbol de la vida, pero no sé cómo le llamen. Este es el que les he estado mostrando en fotografías. Lo traje adentro porque empezó a cambiar muy, muy drásticamente el clima y pues lo puse aquí, pero espero que aquí le guste y se acostumbre y le gusta la maceta y si no, pues lo voy a tener que cambiar. La tenían otra más de cerámica, pero mi gatita tumbó la maceta y bueno, es lo que alcancé a rescatar. Espero que se acomode y esté ahí a gusto. Aquí, pues bueno, puse una planta, pero no se dio y pues no se va a dar, yo creo, porque se secó. Miren, ahí está. Era como un maguey, pero ahí quedó. Entonces, estoy viendo a ver si esta, no, pues tampoco esta, mira. Esta tampoco, entonces voy a poner otro tipo de plantita. Esta es una palmerita, pero les voy a decir, mi vecina me dijo, ponles este vaporú para que no vayan a agarrar las plantitas. Si saben algún otro remedio, pues díganmelo, porque a veces vienen y comen. No he podido comprar el otro para los gatos, así que bueno, trato de que lo mejor posible. Los tengo en estas pequeñas macetitas antes de comprar la otra para ver si se pueden lograr. Aquí tenemos como una suculenta. Esta la puse también, pero desgraciadamente no se dio. Pienso yo que ha de haber sido por la razón del aire acondicionado, pero bueno. Bueno, aquí tengo otra, que este es un maguey, eso como una aloe vera, este también. Esperemos que se dé. Aquí lo estoy dejando para ver si se anima. Ahí están otros que no se han podido dar y pues bueno, este aquí va. Se ve muy bonito. Aquí estoy dejando la albahaca. Déjenle cuento que esta todo el tiempo la tuve en agua, pero resulta que cuando me doy cuenta estaba muy arriba de la, de la, pues no tocaba el agua. Entonces, pues ahí estoy esperando que a verse de, pues ya lleva varios días. Esta no se ha secado, al contrario, le empezaron a salir estas florecitas, pero yo no le veo raíz, entonces igual me voy a esperar. Aquí tengo esta que le llaman, creo que sí, sí, planta. Dejé que tuviera la raíz en agua y pues bueno, aquí ya la trasplanté, espero que se dé. Y la planta que tengo aquí es como un listón. También espero que también se dé. Esta no la conozco, pero esta la compré, la compré bien pequeñita y la trasplanté aquí. Y ya todos estos son nuevos. Pero miren, yo le veo el color muy diferente. Realmente pienso yo, pienso yo que ha de ser por el aire acondicionado. Espero que se empiecen a componer después, que ya lo empiece uno a apagar. Y esta es de la plantita que les estaba diciendo que se puso súper bonita y ahí anda. Es un fern o también es un helecho. Yo los conozco como helechos, pero bueno, aquí están. Es esta, ¿cómo se llama aquí? Black Rabbit Foot Fern. Tiene ahí todo el nombre. Es de media luz. Y bueno, aquí dice el cuidado. Es de media luz, agua hasta que se sienta seca. Entonces no es que agregarle tanta agua. Es un divertido para coleccionar. Crecimiento promedio, o sea que no crece mucho. Y se fertiliza cada tres meses. Y la temperatura a la que tiene que estar es 65, 80 grados Fahrenheit. Bueno, pues aquí es esa la temperatura que hay aquí. Pero hay unas como que sí. Esta es la que yo veo que más o menos la veo de otro color a días anteriores. Pero esperemos que no se muera. Bueno, ahora pasemos a los bambús. Aquí tengo los bambús. Esta es una planta de aire que me compré así tal cual con la macetita. Pues esta no es de mucho cuidado, pero sí tiene uno que ponerlas al sol. Pero mientras mis gatitos no les compren la otra planta de catnip, no la puedo dejar cerca con ellos porque si no se la comen. Este es el Fotos. Este sí me encanta. Es una hermosa planta. Que bueno, yo la puse nada más una ramita que me regaló mi mamá. Pero pues ya, las raíces ya están muy grandes. Este también. Este es un... Estas me gustan muchísimo. Mi mamá la tiene muy, muy, muy bonita. Y pues yo espero que también aquí se dé. Se dé. Ahí por ahí quedó un magueycito. Sí se ve. Y la tiene muy bonita mi mamá. Espero que también aquí le guste estar. Este es otro bambú que recientemente me compré. Este es el primerito que compré. Que les dije que fui a la tienda de Aldi y este fue el que me compré. Y este recientemente me lo compré, bueno, como a mediados, casi a principios del verano, más bien. A principios del verano me lo compré y pues ahí está. Parece que aquí sí le gustó. Esta plantita es una... Esta me la... Aquí está la raíz. Espero que se dé. Parece que ahí le va creciendo. Entonces aquí la voy a dejar hasta que ya se sienta más segura. Y pues ya la voy a trasplantar. Pero por lo pronto ahí la voy a dejar. Y es como una mostera. Sí. Y pues bueno, ese es mi pequeño jardín. Me encanta. Me encanta este... Esta postal, como le dicen, ¿no? Esta postal. Me encanta muchísimo verlas. Me gustan muchísimo las plantas. Aunque pues estoy esperando a que a ver si se anima a crecer un poquito más. Bueno, aquí... Este es como un pinito, pero no sé si se vaya a dar. Ahí parece que está creciendo una ramita. Esta, pero no sé. Así que así se ve. Este es mi pequeño jardín. Súper pequeñito. Tengo el del exterior. Que bueno, ya después se los voy a compartir. Pero por lo pronto... Este es el que me gusta muchísimo. Son como magueyes, ¿no? ¿O no? Bueno. Es de ese tipo. Como cactus. No, más bien maguey. Y bueno. Ese sería todo. Gracias. Gracias por verme. Y pues bueno, nos vemos en el próximo video. Bye.